Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy comienza la lectura del libro del Apocalipsis. Este libro fue escrito alrededor del año 100, cuando las comunidades cristianas sufrían la persecución del Imperio Romano. El libro anima a las comunidades a perseverar frente a las dificultades porque solo Jesucristo es el Señor y Juez de la historia, y Él vendrá a establecer su reino. Hasta que ese momento llegue a los cristianos, nos corresponde permanecer en el amor a pesar de las dificultades y mantener la esperanza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores los que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lee y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen en cuenta lo que está escrito en ella. Porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. El testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta. ¿Qué decía? Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene en su mano derecha las siete estrellas y camina en medio de los siete candelabros de oro afirma. Conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde donde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercaba a Jerico, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó ¿qué sucedía? Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Jesús le dijo, recupera la vista. Tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto que había sucedido, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es uno de los pasajes más hermosos que tenemos en el capítulo 18, ¿verdad? Del 35 al 43 de San Lucas. La ceguera, ciertamente, es la ceguera del corazón. La ceguera de no conocer a Jesucristo. La ceguera de encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, cuando Jesús se acercaba a Jericó, siempre Jericó a nosotros nos trae el recuerdo de esta ciudad, capítulo 6 del libro de Josué, cuando el pueblo de Israel gira en torno a las murallas de Jericó y estas se derrumban. En el séptimo momento, en la séptima vuelta, Dios mismo dice que comienza a caminar con el pueblo y en ese séptimo, en la séptima vuelta, el séptimo día hace que las murallas caigan. Eso quiere decir también, queridos hermanos, perseverancia, lucha, insistencia. Lucas insiste mucho en la insistencia. Lucas insiste mucho en el rezar, en acercarnos al Señor, no desanimarse en todo momento, estar atentos. Lucas es también el evangelista de la oración. Y aquí había un ciego que estaba sentado al borde del camino. Aquí ya te dice muchas cosas. Primero, ciego. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y tantas cosas, queridos hermanos, en nuestra sociedad hoy. Hay poca cuestión de género. Todas estas ideologías que nos quieran. Un miápico en serio, ciego evaporando en serio. No puede ser, yo por lo menos no entiendo. Y aquí entre nosotros, en nuestro país, que somos de una formación, por lo menos yo pienso con criterios y valores bastante, bastante, por lo menos religiosos y cristianos. No sé, yo, los otros países, ciego que estaba correa, pero no puedo tampoco juzgar, ¿verdad? Y sobre todo otros países del norte, etcétera, no sé hasta qué punto llegaron, ¿verdad? En perder tanto los valores. Pero hay poca, ni a confundir pan, daje, daje y cuaín, daje, aje va. No puede ser, por eso, queridos hermanos. Y después, entonces, el querer, ¿verdad? Queremos que la maldad, queremos que lo equivocado comience a triunfar. Eso es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Y aquí, justamente, el Evangelio nos está diciendo, nos está diciendo, un ciego estaba sentado al borde del camino. Quiere decir que no estamos viendo y al mismo tiempo no estamos caminando. No hacemos crecer verdaderamente nuestro mundo, sino que lo estamos hundiendo. Eso es ese que está sentado y está fuera del camino. Estamos fuera del camino cuando nosotros nos estamos ayudando a crecer al hombre, a la persona que se realice verdaderamente esa persona. Y encima dice que este que está ahí, al costado del camino, está pidiendo limosna. El que pide limosna, queridos hermanos, es justamente aquel que no se puede valer por sí mismo. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí entonces, cuando nosotros estamos fuera de carril, cuando estamos fuera del camino de Dios, de los valores y de los principios, de esa obligación moral, como decimos, ¿verdad? O sea, que viene desde adentro. Porque esto es de nuestra propia naturaleza para que podamos realizarnos. Hay caminos, entonces, para realizarnos, ¿verdad? Y planificarnos. Y entonces, queridos hermanos, este que está fuera del camino, lo único que puede hacer es pedir limosna. No lleva ley. Y je oía lleva. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Y le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Aquí, entonces, queridos hermanos, está el segundo elemento. Ojendú. Apeipona. Porque desde esa escucha, queridos hermanos, comenzamos a hacer los siguientes pasos. Quiere decir que hoy, si estamos escuchando la palabra de Dios, Entonces, escuchamos, abrimos los ojos, atendemos, agudizamos, ¿verdad? Del sentido del oído, de la escucha. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir? Y entonces, sabe que había sido Jesús que está pasando. Y cuando se entera de eso, ya había escuchado quién era este Jesús. Y se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto es lo que lo va a salvar, queridos hermanos. Quiere decir que si nosotros queremos hacer un camino de sanación, un camino de santidad, que te pase la vida. No. Tenemos tiempo, Jesús sigue pasando. Jalaj, el Dios que camina, el Dios que se nos ofrece, el Dios que viene junto a nosotros y nos quiere pasar la mano. ¿Entienden? Y ahí, en ese camino, entonces, le gritamos, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y nos damos cuenta, dice, los que iban delante les reprendían para que se callara. Vamos a tener mucho eso, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Hay muchos que no quieren, verdaderamente, que nosotros podamos salir del pecado, de la situación en que nos encontramos. Equipe, equipe. Más bien la de ese momento. Es que, eh, torbagina a la gente. ¿Entendiste? Ese es aquel que quiere caminar y que quiere salir de su situación de pecado. Siempre vamos a encontrar a alguien que te pone, ¿verdad? Los amigotes o quien sea, ¿verdad?, que está ahí a tu lado. Debe, 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 debe. ¿Entiendes? Entonces, y vos ahí como que te retraes todo si no estás convencido y no sabes lo que estás gritando. Por eso que Jesús después se detiene. Jesús es el que se detiene y le hace llamar, y le hace traer. Quiere decir que la comunidad y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de acercarnos. Jesús nos dice a nosotros, traiganle y le traen. Jesús te llama. La alegría, ¿verdad?, en el rostro de este ciego. Y entonces se levanta, le traen, mandó que se lo trajeran. Y cuando estuvo a su lado, queridos hermanos, él encontrarnos a Jesús. Cambia la escena. Y entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús... Esta es una pregunta retórica, porque es justamente preguntarte y decirte, ¿estás seguro lo que vos estás pidiendo? O que eres una cosa mágica. Porque después, enseguida, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús, lo único que le dice, recupera la vista, tu fe, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu esfuerzo, tu lucha, tu empeño. Bueno, queridos hermanos, hay muchos detalles. Hay que abrir los ojos, entonces, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que el Señor nos dé la fe, para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al Señor con mucha fe y recuperen la salud, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que construyamos una iglesia en salida, de salir al encuentro de los hermanos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre, de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, por siempre el Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Concédenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz, nos liberó de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, oh, sana en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Dios del Universo, Dios del Universo, Santo es el Señor, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro Obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Es joven el que espera el que sabe caminar el que lucha por el reino sin volver la vista atrás el que da su mano a otro el que sabe transformar el que es pan para los pobres defendiendo la verdad quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir es joven el que arriesga el que sabe caminar el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás el que sabe hacer historia el que sabe transformar el que es voz para los pobres defendiendo defendiendo la verdad quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir quiero ser pan oración final después de haber recibido los dones pascuales te pedimos humildemente señor que la eucaristía que tu hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros el que vive reina por los siglos de los siglos amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén nos dirigimos a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queridos hermanos hemos celebrado esta eucaristía podemos continuar en la paz del señor demos gracias gracias a dios y que tengan un hermoso día que dios les bendiga a todos quien es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas quien es ella 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 es la inmaculada inmaculada madre de jesús y nuestra madre también nuestra madre también nuestra madre madre ven madre ven recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón chau que deos les bendiga y lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.